Tiroides 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 que la tiroides no está funcionando bien, el cabello está más quebradizo, lo estás perdiendo, son síntomas que te ven en la analítica y muchas veces como no hay un asterisco te dicen está bien, ¿vale? Pero cuando una TSH de 3,2, 3,3 ya significa que no está funcionando del todo bien y no hay que esperar a que salga de la gráfica para en ese momento decir, ostras, venga pues ya tomo hormona tiroidea, no se puede solucionar previamente. Bueno, hay muchísimos síntomas, vamos a pasarlo porque bueno, esto lo podéis, sí que os digo una cosa, una mujer con un hipotiroidismo subclínico o ya incluso si ya está constatado le cuesta mucho más quedarse embarazada, ¿vale? Entonces es muy importante que, de hecho cuando una mujer se queda embarazada, una de las primeras pruebas más importantes es mirar cómo tiene su TSH y ahí los ginecólogos sí que son, y los pediatras sí que son muy respetuosos con el control de la TSH, si ya te la ven en 2 o en 2,5 te la intentan acelerar, ¿por qué? Porque el desarrollo del sistema nervioso y hasta el coeficiente intelectual del niño va a depender del rango donde se ha encontrado la TSH de la madre durante esos 9 meses de gestación y si hace falta que la madre tome durante esos meses su hormona tiroidea con tal de tenerla rápida y que el sistema nervioso del niño vaya a salir correctamente lo hacen y ahí te intentan llevar la TSH los ginecólogos a un nivel de 1, ¿vale? Entonces, fijaos la repercusión que tiene. Muy importante que muchos hipotiroidismos tienen una base autoinmune y esa base autoinmune suele ser a nivel intestinal por el síndrome de permeabilidad intestinal. El síndrome de permeabilidad intestinal es un proceso en el cual en las vellosidades intestinales por exposición a gluten, alteraciones de la flora intestinal, corticoides antibióticos, estrés, cortisol, a lo largo de la vida se han ido haciendo como pequeñas separaciones entre las vellosidades intestinales que han hecho que vayan entrando moléculas que nunca deberían entrar desde la mucosa intestinal a la sangre, lo cual ha generado alteraciones en el sistema inmunológico que ha liberado más anticuerpos de los que tendría que liberar el organismo. Esos anticuerpos se equivocan y acaban atacando a la glándula tiroides, por eso muchísimos hipotiroidismos subclínicos o autoinmunes cuando limpias la mucosa intestinal, das mucha glutamina neutra, das probióticos, retiras el gluten, retiras proteínas lácteas, empiezan a mejorar bastante, porque tiene una base que es intestinal ese hipotiroidismo. Perdona, entonces, si tienes hipotiroidismo, mejor no tocar la proteína whey. A ver, esto no es, volvemos otra vez a lo mismo. El hipotiroidismo tiene diversas causas, pueden haber hipotiroidismo que no tienen nada que ver con que se autoinmune, para eso hay que mirar también si hay anticuerpos, hay que mirar, pero para mí casi siempre, siempre hay una causa intestinal o al menos una de las causas suele estar vinculada al tema intestinal y en esos casos suelo retirar el gluten y al menos limitar, sí que es verdad, todas las proteínas lácteas, ¿vale? Para restaurar la inflamación que posiblemente existe a nivel del colon. Vale, entonces aquí, bueno, pues tenéis un poquito la terapéutica que podemos hacer cuando queremos restaurar antes de dar la hormona tiroidea a las mujeres, en la tirosina entre 1000 y 2000 miligramos, algas kelp que tienen yodo, selenio, 100-200 microgramos al día, eliminación de alimentos crucíferas o al menos, no tenemos por qué eliminarlas del todo porque las mujeres además tienen muchos beneficios, pero bueno, quizá limitarlos porque impiden la fijación del yodo en los aminoácidos de la aminoácido tirosina, brócoli, coliflor, col de bruselas, repollo, rúcula, mejorar la sensibilidad a la insulina, eliminación de soja, gluten, equilibrio de la mucosa intestinal de lo que se ha hablado y control del eje de la dopamina, ¿vale? Porque la dopamina favorece que se trabaje muchísimo mejor a nivel de tiroides. En cuanto a la hormona de crecimiento, ¿vale? Bueno, del eje tiroideo, ¿tenéis alguna duda? Si está tomando eutirox, ¿igualmente tiene que tomar tirosina y eso o no le falta ya? Lo que ocurre muchas veces es que cuando una persona está con eutirox, si aún tiene capacidad en la glándula tiroides para poder fabricar sus propias hormonas tiroideas o lleva poco tiempo, ¿vale? Lo que puede ocurrir es que puedas disminuirle o que incluso se lo puedas quitar. Pero si una persona que ya lleve eutirox durante 10 años, ahí ya olvídate, esa glándula se ha quedado atrofiada porque ya de tanto uso exógeno esa glándula ya no va a trabajar. Y, perdona, la L-carnitina, que dicen que no está recomendada con gente que tiene hipotiroidismo porque entran en conflicto con eutirox. Sí, pero eso sí, en el momento, o sea, claro, claro, en ese momento en ayunas porque, pero igual que interfiere con proteínas lácteas, con gluten, con un montón de historias, o sea, no, porque tiene que ser en ayunas, o sea, y la carnitina tendrías que alejarla como dos horas más o menos. Sí, mi madre lo ha diagnosticado, mi corte, yo hicimos un técnico, hace mucho, y la visión que lo primero que quitas a la dieta eran las presas. ¿Te suena? No sé por qué. Sinceramente, es la primera vez que lo he escuchado. Pues no tengo ni idea, puede ser algo en interacción, no lo sé, sinceramente. Bueno, si encuentro que sea una interacción importante, ya te lo... Me lo escribes, ya se ha aprendido algo. Lo veis como siempre se puede aprender de todos. Vale, hormona de crecimiento, hormona segregada por la glándula, hipófisis. Esta hormona se encarga de crecimiento en edad juvenil, es una hormona vinculada a la reparación de tejidos, se encarga de la eliminación de grasa, sobre todo a nivel abdominal, y es una hormona que aunque se le llama de crecimiento porque favorece el crecimiento muscular en edad pediátrica, es la hormona de regeneración por antonomasia. O sea, en el momento que una persona se queda sin hormona de crecimiento, sobre todo a partir ya de los... A partir de los 25 ya empiezan de clive, a bajar, pues la regeneración de todos los tejidos empieza a ser mucho, mucho menor. ¿Vale? Se encarga, es una hormona neoglucogénica, por eso cuando los niveles de insulina están bajos y hay hipoglucemias, el organismo de forma compensatoria libera hormona de crecimiento para poder utilizar los ácidos grasos y realizar una neoglucogénesis y el glicerol entonces empieza a descomponer, ¿vale? Los trigliceridos para que puedan ser utilizados como recurso energético y obtener y realizar neoglucogénesis. Vale, bueno, estos son los mecanismos de acción donde funciona, ya sabéis que quema grasa, regenera tejidos, se utiliza, pues el organismo lo utiliza para mejorar la densidad ósea, para mejorar el crecimiento del cabello, de las uñas, de la piel. A nivel neuronas, se están haciendo muchísimos ensayos clínicos porque tiene capacidad de realizar neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen las neuronas para adaptarse a los nuevos estímulos, entonces en demencia senil y en muchos problemas neuronálgicos se están aplicando. Su producción aumenta en fase REM, su producción aumenta con estados de hipoglucemia porque la hipoglucemia requiere de neoglucogénesis y permite que el organismo recurra al glucagón, a la adrenalina, hormona de crecimiento, cortisol, entonces por eso la hormona de crecimiento adelgaza y sobre todo afina la grasa abdominal porque va en contra de la insulina y permite esa eliminación de grasa abdominal. La hiperinsulinemia, ya lo hemos dicho, evita la liberación y acción de la hormona de crecimiento, podemos aumentar su producción con determinados aminoácidos, aunque la realidad también os tengo que decir que los ensayos y los estudios que se han realizado con los aminoácidos como la glutamina han sido a nivel intravenoso, entonces yo esto mismo yo lo pongo un poco en interrogante, ¿vale? La capacidad que pueda tener la hormona de crecimiento simplemente por una ingesta de 5 o 10 gramos de glutamina, porque bueno, o sea, lo que más va a liberar la hormona de crecimiento es una hipoglucemia, ¿vale? O un entrenamiento funcional donde no he tomado mucho hidrato y me he conducido casi a una hipoglucemia y continúo las horas de después sin cargar de hidrato de carbono, entonces en esos estados sí que voy a poder liberar cierta hormona de crecimiento, pero lo pongo en duda porque sinceramente no sé hasta qué punto, pues los aminoácidos en su forma libre, quizá a lo mejor en un estado de ayuno con muchas horas de liberación de MPK, quizá ahí sí que pueden ayudar, pero los estudios por ejemplo de glutamina se hicieron con glutamina inyectable o en el hospital se hacen pruebas donde te inyectan arginina para ver la capacidad que tiene tu hipófisis de liberar hormona de crecimiento y funciona la arginina, pero es intravenosa, es pinchada, es una prueba que se realiza con arginina intravenosa y entonces te miran a las horas qué está ocurriendo con tu hipófisis, entonces los aminoácidos liberan hormona de crecimiento, sí, tanta como para que sea útil si tomamos esos aminoácidos, no lo sé, habría que verlo en su contexto. Procesos que estimulan la secreción de hormona de crecimiento, el descenso de la glucemia, descenso de los ácidos grasos libres en sangre, aumento de los aminoácidos sangre en sangre, pero hay que ver de qué forma aumentamos esos aminoácidos, el ayuno o los ayunos intermitentes, traumatismos, estrés, excitación, sobreentrenamiento porque el organismo tiene que enfrentarse y libera hormona de crecimiento, la testosterona y los estrógenos porque tienen un efecto sinérgico sobre la hormona de crecimiento, el sueño profundo, alguien que duerma y se despierte constantemente no libera hormona de crecimiento, ¿vale? Prolactina, vamos acabando, hormona de crecimiento, ¿alguna duda? Vale, prolactina es la hormona liberada por la hipófisis, encargada de estimular la producción de leche por los conductos galactóforos en la época de lactancia, esa hormona solo debe aumentar cuando la mujer está en la época de lactancia, si no, no tiene mucho sentido que la mujer la tenga alta, porque la prolactina lo que va a parar, ¿vale? es la actividad del ovario, si la prolactina se encuentra muy alta, la liberación de gonadotropinas, la LH y la FSH de la que hemos hablado no funciona del todo bien, entonces la prolactina tiene esa funcionalidad durante la lactancia, nos va a permitir que la mujer libere leche, pero por contra va a generar una anovulación, va a generar amenorrea, va a hacer que la mujer no se quede de nuevo embarazada, ¿por qué? porque es época de estar generando leche para la criatura que ha nacido, entonces produce inhibición del eje hormonal sexual dando lugar a amenorrea fisiológica, una amenorrea fisiológica es porque tiene unas características determinadas por la naturaleza como es el posparto, ahí la prolactina está haciendo que la mujer no tenga el periodo menstrual para que no se quede embarazada y para que todos los recursos energéticos vayan destinados a la leche y esa leche sea rica en ácidos grasos, en glucosa, en aminoácidos, etc. Pero puede haber una hiperprolactinemia patológica, como es la anorexia nerviosa que se ve inmediatamente, una mujer que esté con anorexia nerviosa, que esté muy nerviosa, haga mucho deporte, no coma prácticamente nada, la prolactina se dispara inmediatamente, en la bulimia, la desnutrición, sobreentrenamientos, ansiedad, etc. Entonces en todos esos momentos la prolactina puede aumentarse tanto porque es un mecanismo compensatorio que tiene la mujer ante la naturaleza porque siente estoy con inanición, no estoy comiendo, me faltan aminoácidos, estoy durmiendo 4 horas, tengo muchísimo estrés, pues el organismo como mecanismo de compensación sabe que toca parar. Libera la prolactina para que no se quede embarazada esa mujer y no tenga ovulaciones que puedan generar de fertilidad, toca parar. Y el exceso de prolactina para la tiroides hace que la mujer esté más parada, todo está más parado, pero es un mecanismo de supervivencia para que esa mujer en ese momento de hostilidad no se quede embarazada, ¿vale? Por eso muchas veces solo falta que en ese momento le digamos a la mujer tú eres una guerrera y tú puedes. No, no. Si estamos viendo que esa prolactina está muy alta, toca parar y esa prolactina espontáneamente, en cuanto empieza a comer, en cuanto empieza a relajarse, a dormir, empieza a nutrirse, deja de tener miedo a los hidratos, esa prolactina baja. ¿Vale? Este es el mecanismo, además, en la prolactina mientras sigue existiendo el estímulo por parte del bebé a nivel del pezón, el organismo de la mujer sigue sintiendo que tiene que seguir liberando prolactina, ¿vale? Entonces, esa prolactina hace que baje la GnRH, que es la hormona que estimula la liberación de FSH, LH, bajan todas esas hormonas y se produce la menorrea. Y además baja la dopamina, ¿por qué? Porque en ese momento ¿qué manda? Quédate quieta, no tengas estímulos, no quieras irte a bailar, no quieras estudiar, no quieras esto, no quieras... No, toca en estos momentos la mujer, sin saber por qué, se calma, se calma tanto que hasta le puede entrar una depresión posparto, que ocurre a veces, ¿vale? Porque de ser a lo mejor una mujer súper competitiva, que hacía de todo, tenía mil empresas, era una mujer que tenía miles amigos, mucha vida social, de repente no entiende qué narices le ha pasado. ¿Por qué? Porque el cuerpo le está bajando la dopamina. Eso lo hace la prolactina. ¿Para qué? Para que estés en camita, tumbada, teniendo energía para que tu leche sea de máxima calidad. Por eso puede generarse, incluso si no lo entiende bien la mujer, una depresión posparto y hasta un rechazo hacia el bebé, por tu culpa, yo me encuentro así y me has quitado la vida. ¿Vale? Entonces volvemos otra vez a explicar procesos emocionales que muchas veces nos hacen incluso juzgar a mujeres por comportamientos emocionales que vienen muy bien explicados a nivel fisiológico. ¿Vale? Si entendemos esto, podemos normalizar lo que está ocurriendo y saber que va a ser una fase. Luego esa mujer va a volver a ser competitiva consigo misma y va a volver a funcionar deportivamente y todo. Esto es lo que ocurre. ¿Vale? ¿Cómo podemos controlar la prolactina? Pues bueno, en caso no en la lactancia, evidentemente, esto en el día a día. Mejorando la dopamina, ¿vale? Con el etirosina, la etirosina mejora mucho los niveles de dopamina. Con el GABA, ¿vale? Eso se toma por la noche que va a impedir la liberación de prolactina. Mejorando el perfil tiroideo, ¿vale? Porque cuando hay un hipotiroidismo puede dispararse la prolactina, ¿vale? Con todas las estrategias que hemos dicho antes. Mejorando la serotonina con el 5-HTP, que es el triptófano, o concentrados de azafrán, que van muy bien. Hay una marca que se llama Afrán, lo venden en la farmacia y libera muy bien serotonina. La melatonina antes de dormir, controlando el sobreentrenamiento, el cortisol, mejorando la hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia puede alterar tanto el eje hormonal del hipotálamo que también puede conducir una hiperprolactinemia. Y ya acabamos. Bueno, una cosa. La prolactina también puede elevarse en el caso de hombres, ¿vale? Ante un sobreentrenamiento brutal, un déficit de carbohidratos, no ocurre tanto ni mucho menos como en las mujeres, pero también ante un sobreentrenamiento, una época de mucho cortisol, de sobreestrés emocional, también puede elevarse. Y si la prolactina lo que hace es bajar la GnRH y a su vez baja la FSH y la LH, ¿vale? Por un momento o por épocas de estrés muy fuerte, la testosterona puede ir a pique y la fertilidad puede ir a pique. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que hemos dicho que cuando la prolactina está alta, la dopamina está a cero. Y la dopamina, en el hombre es fundamental. Sin dopamina se siente a cero. No tiene impulsos de líbidos sexuales por sus empresas, por su trabajo. Quiere quedarse en cama con depresión, ¿vale? Entonces, le das un mínimo de algún inhibidor de prolactina y le has cambiado la vida cuando la prolactina está alta. Entonces, muy importante también porque puede entrar en una fase donde no se tiene en cuenta y le empiezan a dar antidepresivo y se lo cargan del todo a ese hombre, ¿vale? La cortisona, la tan temida cortisona, aunque ya por suerte cada vez más comprendida. Se trata de una hormona también esteroidea derivada del colesterol que es liberada por la cápsula suprarrenal. Nos permite enfrentarnos al estrés, a todo aquello que nos inflame. Desde el momento en que nos levantamos por la mañana ya nos inflamamos. Necesitamos azúcar para movernos, pensar, movernos. Si no tuviéramos cortisona, que es lo que le pasa a alguien con una fibromialgia o una fatiga crónica, te levantas por la mañana y ya te duelen los músculos simplemente de que te toquen. Eso es lo que le pasa a una persona con fibromialgia o con fatiga crónica. No libera cortisol y no tiene capacidad de desinflamarse porque no tiene antiinflamación en su organismo.